Bueno, pues tras este desayuno con los más pequeños, con las personas que han ganado en este caso ese concurso de postales navideñas, estamos con jugadoras de la gimnástica segoviana, que simplemente verlas la cara significa que están felices en estas primeras horas de este 2024 que acabamos de estrenar. ¿Qué le vais a pedir a los Reyes Magos este próximo viernes? Pues les pediremos que vaya todo bien con el equipo y que sigamos igual con los partidos de más ganando. ¿Qué os han dicho Olga, Nuria, los más pequeños, en este desayuno ya tradicional de la gimnástica segoviana en esta cafetería? Exprésate. ¿Qué os han contado? Nada, que están muy contentos, nos han contado cómo les han ido las navidades. Bueno, ¿cómo precisamente han ido vuestras navidades? Porque imagino que cuando alguien está ahí en la brecha del fútbol femenino aquí en Segovia, llegan las navidades, al menos a mí me pasa, siempre hay excesos y luego lo notamos. ¿Cuáles han sido precisamente esas claves dentro de esa preparación física de deportistas como vosotras para afrontar estos días también de asueto? Pues como hemos seguido entrenando algunos días, no otra vez, pero como hemos seguido entrenando, pues se va manteniendo bien. De momento, aquí tenemos... Y la temporada, el resto, precisamente ya en este tramo final dentro del año 2024, ¿cuáles son las metas que os habéis marcado dentro del equipo en donde ahora mismo precisamente la clasificación os da precisamente aire y holgura? Bueno, a ver, no teníamos ningún objetivo así como considerado, pero bueno, siendo la clasificación en la que estamos, pues bueno, si podemos optar por eso y ganar la liga, pues a mí me gusta. Pues nada, que todo se cumpla y que los Reyes Magos sean buenos con vosotras y con el resto de jugadoras, en este caso del equipo femenino de la gimnástica segoviana. Gracias.